Las consignas por la ineficiencia en los servicios públicos y sus excesivas tarifas estaban presentes en el tercer día del paro cívico minero. De pésima calidad y costoso, ¿sabe por qué? Porque nosotros pagamos, mire, la pipa de gas hoy vale 75 mil pesos, el recibo más barato que llega de energía a las casas llega en 50, 70 y 50 son 145 mil pesos, el pueblo no tiene empleo, el agua, mire, aquí los servicios todos llegan cada uno por su lado, agua, energía, gas, es más, faltan los celulares y todas esas cosas. Entonces mire que aquí la gente está trabajando para pagar servicios públicos de mala calidad, porque recuerde que el agua aquí no es potable, usted no la puede tomar sin hervir, y entonces energía, gas, o sea, estamos trabajando para los que en otra ciudad, la gente accede, aquí la gente no puede acceder. Lastimosamente es una empresa que de una u otra manera había ido robando el departamento del Chocó, porque no sabemos por qué tenemos una tarifa de energía tan alta, sabiendo que este pueblo realmente como que constantemente hay unos diferentes racionamientos de energía, y aún así esto no es como que un impedimento para que le dé más cifra, y el pueblo realmente está cansado porque no entendemos la verdad, siempre es el mismo precio de energía, o a veces exageran en el valor, sabiendo que por lo menos cinco días a la semana hay unos razonamientos y se le llenan energía por unas ocho horas diarias. Los asistentes de las marchas pacíficas le piden a las autoridades tomar el control de Quibdó, esto debido a la alta tasa de homicidios. Aquí necesitamos inversión social y la verdad no entiendo por qué todos lo quieren solucionar con fuerza pública, aumentar la fuerza, y sabiendo que los jóvenes solo pedimos empleo, educación y cultura, y no entiendo por qué el gobierno nacional y el gobierno local, nosotros buscaron una solución para este problema. La labor que realizan las mujeres en la pequeña y mediana minería también estuvo entre las arengas de la marcha. Entiendan que esta es la marcha del pequeño minero, de la señora que con su trabajo en la mina consigue para pagar el estudio de su hija en la universidad y alimentar a su familia, y entonces el gobierno toca legalizar al pequeño minero esa mina de agua corrida, de barequeo. La mina es que sostiene el comercio en el Chocó y en Quibdó, cuando la mina no produce no hay plata, o sea, se para todo el comercio porque ¿cómo? Entonces aquí no estamos en contra de nadie, pero sí estamos pidiendo justicia social para el minero y una política social para la mujer minera, porque la mujer minera también sufre unas pérdidas allá, abandona a su familia, hay problemas de alcoholismo, de violencia basada en género, de enfermedad, de transmisión sexual, de embarazo en adolescente y de abuso contra las mujeres. Entonces eso es que estamos reclamando. Y por favor, que haya un Estado que nos escuche, porque nosotros tampoco queremos estar todos los días en las calles, pero como nadie nos escucha, entonces nos obligan a estar todos los días en las calles, porque es la única manera que en el Chocó escuchan al pueblo, en las calles. En el municipio de Tadó, con una masiva asistencia, la población salió a las calles para sumarse al paro, exigiéndole al gobierno legalización para los pequeños y medianos mineros y respuestas urgentes a sus peticiones. Gracias. 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 Gracias.